Hoy, cuando vamos a grabar a Mexicali, vamos a grabar al futuro, a Mexicali y a la gente que nos escucha en el podcast, el Muey. Pásame la tarjeta de circulación, ¿no hay un punto de revisión? Sí, un punto de control. Sí, un punto de control. Provisional, documentos y armas. ¿Pero tú vas a revisar mi carro? Si me permites, me gustaría que verificaras cómo se inspecciona para ver que no trae el último aeropuerto. Si es que me pides preguntas de mí... Sí, hay que checar la tarjeta de circulación. Hay que checar la tarjeta de circulación, el estatus del vehículo. ¿El estatus lo checas con el número de serie? No, no, a ver, escúchame, pero no trae el número de serie ahí. ¿Aquí lo traen? Permíteme tu tarjeta de circulación, por favor. No te digo, ¿aquí lo traen? Sí, traes unas placas de guerrero, déjame aplicar las procedencias, las placas de amigos. Si no traes nada, te retiras, yo te voy a estar retirado. Sí. Y mira, lo checo rápidamente... Yo checarlo, aquí está con el número de... ¿No traes tu tarjeta de circulación? Ah... ¿Pero si no traes tu tarjeta? No, o sea, no te voy a permitir ningún documento. ¿Por qué? Porque no es obligación, no está ni facultado ni motivado tu punto de revisión que me dices. Los puntos de control vienen bien estificados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Pero aquí no hay ninguno... Permíteme, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Te digo porque me preguntas sobre las heridas que traigo, me preguntas de la verificación, tú no tienes facultad para... Estamos para prevención. Sí, pero no tienes ninguna facultad para ver mi verificación o... Escúchame, perdí la tarjeta de circulación para verificar las placas y el estatus del vehículo. Están las placas y está el número de serie. ¿Este es el número de serie del vehículo? ¿El BIN? ¿El BIN? ¿Tú lo sabes? ¿Esos números? ¿Cuál es el número? Tú eres el que sabes. Por eso, escúchame, pero con la tarjeta se verifican... Este... Pon el ejemplo, de favor. Digo, con mucho respeto y sin que te ofendas. No, 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 pero el ejemplo... No te ofendas. ¿A qué ejemplo te puedo poner yo? ¿Perdón? ¿El ejemplo a quién? O sea, a la ciudadanía. Pon el ejemplo. Que no te has ayudado. Ábreme la cajuela. No, no, no. Que no traigas algún tipo de arma y te retiras. No, no, no. ¿Perdón? Perdón, también no tienes por qué estar revisando mi vehículo. Bueno, hazme el favor de abrir la cajuela para evitar que no traigas algún tipo de arma. Nada más, de favor. ¿Sale? De retirar. Si te ofendiste de los documentos, tú come. Pero digo, la tarjeta, se verifican, se valida el vehículo. Muchísimas gracias al otro lado. Claro que eres miianza con sus biólogos. Mira qué mato es. Esa es.